Hola, mi nombre es Lisa Orit, soy estudiante de noveno semestre del programa de contaduría pública. El consultorio empresarial y contable, NAF, en convenio con la DIAM, nos va a traer muchos beneficios, puesto que es una experiencia única que se nos está brindando, donde vamos a poder poner en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos a lo largo de la empresa. Los beneficios que le trae a los colombianos y en especial a los magdalenenses, con la puesta en marcha de este consultorio empresarial y contable, son los siguientes, la capacitación que se le brinda a los estudiantes en el área tributaria, y segundo, pues la DIAM también, dentro de su programa de gobierno, podrá dar a conocer las normas tributarias a los contribuyentes para que estos puedan contribuir de mejor manera con las cargas del Estado. Con la puesta en marcha de este consultorio empresarial y contable, NAF, la Universidad de Magdalena honra el compromiso de contribuir al desarrollo del tejido empresarial magdalenense a través de una alianza Universidad-Estado. Asimismo, estamos encontrando el compromiso de nuestros estudiantes y graduados que de vieja data nos venían pidiendo esta iniciativa. En momentos en los cuales, si bien la agenda de la salud y de la situación del COVID colma a todos los titulares, hay que entender que esto tiene que pasar y que tenemos que estar en capacidad de reactivar el aparato productivo, así que el trabajo que podamos hacer conjuntamente entre las instituciones del Estado para apoyar a las empresas, para apoyar a los emprendedores, para tratar de salir y recuperar la dinámica económica, sea un programa que se siga posicionando, pero sobre todo que nos ayude a generar dinámicas creativas y propositivas para reactivar el tejido empresarial económico.